como anda mi gente linda youtube bienvenidos una vez más a su canal esto es chilling por el mundo y aquí su amigo randinho 12 les da la bienvenida a un nuevo vídeo a un nuevo stream y hablaremos de fútbol como siempre con randinho 12 se habla de deporte en general pero sobre todo de fútbol guau aquí estamos aquí estamos aquí estamos una vez más y vamos a hablar de fútbol hoy ganó el barcelona un partido como todos los últimos de barcelona bastante reñido con bastante polémica con pocas llegadas y yo sigo diciendo que esto es cuestión de los que se está poniendo a jugar de la alineación hay quien me dice que no casi está bien que sea yo le voy a dar mi opinión como siempre lo más natural posible pero pienso que el problema está ahí se trajeron compras que fue lo bueno de todo se trajeron no fueron los fueron los pero se trajeron jugadores que nos hacían falta tanto llevaba feliz como cancelo de eso me refiero se fueron otros que se tenían que ir seguidos o no se fueron pero se fueron otros que no se tenían que ir y la primera pregunta del día es como ven a nuestro barcelona esa que está abajo para que vayan dando mis opiniones los que se vayan conectando mientras tanto vamos a revisar aquí el instagram y ver lo que está pasando estas son las noticias del día que por lo menos que tengo aquí en internet recuerden que me pueden seguir en esta es randinho 12 como pueden ver aquí me pueden seguir aquí vamos a debatir vamos a hablar de todo 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 lo que acontece en el día quedando los chuchitos aquí lo que parece el santiago de navio vamos a escuchar de las cosas no lo que pasa que le tengo que dar un botón y lo tengo que enchufar y el cable no llega estamos terminando con producción pero se abre entero y se ve abajo vamos a tocar también que si esto por supuesto vamos a hablar de este penal si fue penal o no fue penal vamos a cargar el fútbol si decimos que es penalti sobre todo que nos engañan los árbitros hacen un discurso a principios de temporada a todos los equipos no vamos a quitar penaltitos y todas las temporadas pasa lo mismo todas las temporadas dura dos jornadas y luego las otras 36 exactamente lo mismo entre si le van dos que quiere si le van dos que quiere sigue contra el portero solo pero no quiere no podemos hablar de agarrón estamos todos de acuerdo que abajo no hay penalti que porque le toque no es penalti es un mínimo roce y el árbitro como ha visto juan fe en el acta no lo pita por lo que le toca abajo ya pita por el agarrón 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 y se le pone la mano le pone le pone la mano y quien habla uno que es de aquí uno que le va al madrid no esto también quiero es muy importante y es cómo está la alineación de nuestro barcelona para esta temporada para afrontar esta temporada y esto sí voy a hablar aquí y voy a dar mi opinión que la he dado varias veces pero voy a hablar así exactamente como está explicado aquí porque aquí está perfecto viene con su jugador titular y su suplente su titular y su suplente yo voy a decir cuáles son los medios y cuáles hubiera sacado y cuáles hubiera dejado y voy a hablar absolutamente de todo esto de todo esto aquí en este vídeo y vamos a debatir y vamos a hablar de fútbol como la otra vez se te perdieron un último vídeo y un poquito caliente que este es su servidor hablando con dos madridistas y con otros que se conectaron por ahí igual eso va a ser siempre eso a mí no me sorprende recuerden que yo siempre voy a ser lo más neutral posible voy a tratar del que si mi amor por los colores del barcelona y de todos los equipos que me gusten no me siguen porque yo sé todos los déficits que está teniendo mi equipo y lo mal que está jugando y hablando de eso vamos a hablar de la eliminación como les dije vamos a hablar de este que ya es mi equipo ok esto que está aquí en pantalla esto lo puso un mundo deportivo en el fondo en el fondo ya no tengo nada que objetar porque está la muralla alemana tereste para mí vuelvo lo repito el mejor portero del mundo cuando se vuelve porque tú dices que por el portero del mundo si fuera esto será que es el mejor el otro sabe que es el mejor ok saben que era mejor porque han llegado al mejor más lejos en champions saben que el barcelona no ha estado bien en champions en los últimos años pero la culpa no es de tereste bastante nos ha salvado tereste de hecho la liga aparte de todas las llegadas que tuvimos los goles etcétera etcétera que el barcelona estuvo bastante bien en liga el salvador se llama tereste fue el zamora ok de la temporada o sea zamora es el portero que más portería estuvo en cero ese fue tereste y eso suma lo que es un tipo que tiene asistencia así desde la portería tiene asistencia eso poco portero lo hace jugando jugando con los pies muy pocos tienen la calidad de tereste con todos los delanteros hostigando ahí los defensas que hacen siempre le pasan la pelota de tereste porque es lo que resuelve y sale desde allá atrás con un toque con con clases con técnica con absolutamente de todo para mí el número uno bien puesto ahí en su camiseta lo tiene tereste y por lo tanto mi título titular indiscutible sí o sí pero tenemos hasta 2028 tiene 31 añitos ok ni aquí peña lo tenemos ahí de suplente tuvo sus partidos ahora de pre-temporada lo hizo bastante bien y va a jugar bastante poco por la que le den un hueito de todos los que no importa si ganamos o no sabe esto que son de vuelta y que el barça se ve ganado etcétera etcétera para el descanso de este me parece bien ni ya que peña y o sea que en la portería mi barcelona está muy bien vamos por la izquierda primero vamos por ejemplo la izquierda que tenemos a valde un muchachón de 19 años y para los que piensan que no si tiene 19 añitos de 19 años no puede tomar ni bebidas alcohólicas por lo menos aquí en eeuu no puede y tiene contrato hasta 2024 ok es una flecha súper encarador defiende bien no se cansa no juega 90 juega 180 juega 200 minutos se lo pone y no se cansa vale por ahí se robó el puesto de de jordi alba que ya venía bajando un poquito y una lesión y demás y entonces pusieron a al día resuelto a parte de cantera cantera ellos todos sabemos que la vacía es la cantera que mejor jugador está en el mundo si no miren el nombre del mejor del mundo guía en fin su suplente marcos alonso eso es todo lo que tiene que decir de marcos alonso total silencio porque para mí marcos alonso está ahí por estar vamos bajar el beneficio del mundo que sigue jugando que trate de hacer lo que pueda pero para mí marco alonso está ahí por estar yo no hubiera dejado ir a jordi alba pero bueno gracias a dos vino para acá para mi miami y miami y miami y miami aquí en la ciudad donde dios y lo estoy disfrutando aquí también marco alonso para mí lo hubiéramos vendido hace rato christensen e íñigo martínez así está bien christensen como titular en esa zona de ahí está hablando de los centrales defensas centrales estos que están aquí y íñigo martínez como suplente me parece bien eso ahí está perfecto christensen ha demostrado que sabe ubicarse que sabe hacer bien las cosas y que sabe defender tiene tiene 27 añitos me parece muy bien por el otro lado está con dé y araújo entre esos dos mi titular sí es sí araújo lo sabemos araújo desde que yo ha demostrado con un par de tribales que es el supuesto y que por ahí no pasa nadie es una muralla también con tamaño tiene llegadas tiene goles no sé tiene de todo tiene todo para hacer una bestia y lo es es mi titular sí o sí ahí cunde puede estar por christensen como titular o puede ser fácilmente suplente de araújo para mí christensen o cunde cualquiera de los dos puede estar en este lugar de vida eso me parece correcto por el lado de acá aquí sí tengo que hablar que esta nuestra debilidad era el lateral derecho ok el lateral derecho era nuestro punto débil porque 6 y roberto para mí lo mismo que alonso ni pinta ni da color este nuestro capitán pero nuestro capitán porque primero viene la cantera y segundo es el que más tiempo tiene de todo lo que además que están ahí que más tiempo lleva jugando con el barcelona o sea el más veterano muchacho que no es ni veterano estamos hablando de si roberto tiene 31 años es hasta más joven que yo pero bueno será también por longevidad ahí en el barcelona y el que más la tiene es hijo de to a mí 6 y roberto hasta pobrecito a mí no es que no me desagrada lo que pasa que no es guapo él cumple con su función pero a la vez no sobrecumple su función no sé si me hago entender para mí como suplente perfecto cuando lo más está cansado que llegue y haga su jueguito papá 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 y patatí patatá incluso a él me gusta más jugando alante sí como medio volante derecho me gusta más que por allá pues jugando como como lateral derecho a él me gusta más como medio campo que lateral porque en la defensa debo decirlo muy mal y a mí me gustaba mucho serginho de ese ok en defensa tenía que mejorar es verdad que por ahí en pretemporada dejó mucho que desear se le fueron mucha gente por ahí pero a la hora de atacar me recordaba muchísimo a Dani Alves siempre que bajaba con un desborde con un mero que está haciendo el PCB yo por ahí lo tengo en las jugaditas esas que ha hecho y lo pongo normalmente siempre en mi historia lo puse creo hace poquito lo que está haciendo el PCB eso yo quería que lo hiciera aquí me decía coño porque no lo hizo nada no lo hizo porque no lo pusieron a jugar pongo en la jugar serginho de ese súper jovencito de aquí de mi equipo de los estados unidos de mi gente pongo en la jugar menos mal que fue cedido y no fue compra pero ahora ya jugó en el Milan dice que no es puntuado que se yo yo lo iba haciendo buenas cosas está en el PCB empezó jugando ahora mismo y está durísimo vean vean lo que hizo ahora mismo el PCB en Doen echen una ojeadita a mí me encanta ese muchacho y no sé por qué Chávez no lo da juego trajimos a Cancelo y Cancelo me cayó la boca hizo una buena actuación hoy también su primer partido de temporada y me parece bien me parece bien Cancelo ahí ocupa y nos tapa ese bache que nos hacía falta ese bache que teníamos ahí ese hueco ese déficit que teníamos ahí de lateral derecho no lo cumple me parece hasta ahora tocar madera Cancelo cumple con eso la perfección y eso en realidad era la compra que más necesitábamos más que todos los demás que voy a decir ahora medio campo tenemos a Oriol Romeu ahí ¿eh? como nuestro número 5 ¿ok? no es el número 5 pero me refiero a la posición esa ahí ¿saben? de recuperador nato en el medio campo Busqué no tiene sustituto ¿ok? van a llegar muchos jugadores todo lo que tú quieras pero si pensamos en traer un jugador que sustituya a lo que hizo Busqué no lo vamos a encontrar no lo vamos a encontrar porque mira si ponemos las estadísticas de cada uno ¿qué ganamos con Oriol Romeu? con Oriol Romeu es más joven tiene 31 años y ganamos ¿qué? en potencia o sea si pusiamos la estadística le subimos ahí potencia le subimos velocidad le subimos fuerza incluso le subimos potencia de disparo porque ya lo ha demostrado unos disparazos buenísimos otros que me tengo en el poste de casa son gol y tiene garra el muchachón tiene garra que es lo que nunca va a estar por encima de Busqué cerebro ¿ok? cerebro, visión de juego, pase, publicación, que a Busqué no le hacía falta ni correr en la cancha estaba donde siempre tenía que estar resolvía en medio campo todo lo que tenía que resolver pasaba como tenía que pasar en fin era el cerebro del medio campo eso lo perdimos ¿en qué ganamos? en lo que le dije fuerza en potencia y en todo lo demás y en recuperación porque este muchachón recupera más eso lo ganamos en el medio campo se fue Busqué no importa tenemos eso suplente ahí en esa posición el que puede jugar ahí es de John lo están poniendo más adelante porque es verdad que él llega mucho más tiene más de equilibrio etcétera etcétera pero a mí la idea que me gusta ahí en esa posición del Romeo es de John ya vendimos a que sí no sé por qué lo vendimos para tener el dinerito ahí pero en realidad que sí era el que tenía que ocupar esa posición ahí que dejó Busqué pero bueno se fue que sí ahora el Romeo no lo está haciendo mal por el lado de acá derecho tenemos a de John 26 añitos Pedri 20 años ahí no pongo un suplente o no para mí esos dos que están ahí son mis titulares por lo tanto yo decía donde está Julio Romeo ahí pongo a de John donde está Pedri aquí abajo dejo a Pedri ahí va Pedri y por acá que me ponen este si Fermín y Gundogan nada más ninguno de los dos para mí el que va ahí es Gaby ok se puede intercambiar con Gundogan si me da lo mismo que uno sea suplente del otro uno que sea titular ahí se van rotando pero es Gundogan o Gaby van allá allá arriba no me están poniendo a Gaby acá abajo ahora extremo izquierdo no 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 eso para mí no existe Gaby ahora están insistiendo ya como tres partidos cuatro partidos que lo han puesto así jugando de extremo izquierdo cuál es el desequilibrio cuál es el regate cuál es la llegadera que tiene Gaby o si Gaby Gaby se le ve más en el terreno pasando la pelota y yendo para atrás recuperando y metiéndole pata a la gente para quitarle la pelota como una bestia qué es lo que hace eso un medio campo un medio campo lo que hace eso no mostremos cierto entonces ahí donde está Gundogan y Fermín que me parece Fermín muy bien lo ha hecho de suplente por supuesto me parece muy bien pero suplente ahí va Gundogan y suplente Gaby allá abajo donde está Gaby que me ponen a Gaby y a Ferran Torres porque la pregunta mía y la pregunta del día que se la voy a hacer a todos los que entran aquí después hizo bien el Barcelona en dejar ir a Fatih a Abde y ya que se había ido Dembélé porque se quiso ir dio buen dinerito dio unos 50 millones ahí para después comprarle y pagarle a todos esos que trajimos que los trajimos gratis lo que hubo que pagarle fue con esos 50 millones nos daba para pagarle fácil lo de toda la temporada de sueldo en ese extremo izquierdo que ahora está puesto Gaby y que no va a ir porque ahora como ven Oliver Romero no tiene suplente ahí el que tiene que ir titular ahora que no tenemos los demás es Ferran Torres pero no es eso antes de Ferran Torres para mí titular era fácil pero si no te gusta Fatih porque quieres llevarlo de poco a poco y lo quieres poner en el segundo tiempo con Abde desde el principio con Abde desde el principio un chachón que demostró lo que hizo con él creo que fue con el Osasuna el año pasado que llegó hasta la final de una copa de rey contra el Real Madrid ese chamacito se mandó una temporadaza lo trajiste ya lo tenías aquí que tú haces otra vez mandándolo para otro lado aparte lo vendieron ese no fue el loan ese me parece que lo vendieron teníamos tres opciones por ahí Ferran, Fatih y Abde el que estaba jugando mal lo sentaba ahora mira a Ferran como la está echando de suplente pero cada vez que entra mete gol ponga a Ferran de titular ah no Gabi ahí no sé que resuelve Xavi con eso ahí no sé que quiere darle más menos movilidad menos creación menos que se yo no sé lo que está haciendo Xavi adelante adelante de hecho ahí ya quito a esos dos ahí ni Ferran ni Gabi a mí los dos son suplentes de los de arriba y ahí que pongo es el que trajimos ahora mismo la nueva adquisición que fue Joao Félix ok lo trajimos del loan desde un préstamo desde el Atlético de Madrid tiene 23 añitos ok ojo con esto tiene 23 años Joao Félix tiene futuro y lloró en su presentación y todo con lo orgulloso que se siente de representar ahora los colores azul grana así que me parece muy bien me parece que quiere aportar muchísimo y ese es el que ahora mismo yo pongo ahí donde están puestos aquí en esto y ustedes ustedes lo ven aquí mira el cursor lo ven ahí señalando donde está Gabi y Ferran Torres ahí el que va es Joao Félix me parece que ahí va a encajar a la perfección de Wandowski por supuesto no está jugando bien Wandowski se ha comido muchísimo no sé en qué anda pensando tiene 35 años ya y tiene que ponerse las pilas porque es nuestro 9 y es nuestro goleador y si las clarísimas como las que estuvo y las sigue fallando no sé qué vamos a ganar este año y el suplente de él ya que votaron a Fati y votaron a todos los demás Ferran Torres Ferran Torres que lo estaban poniendo como 9 y qué sé yo de vez en cuando qué sé yo y resolví bastante bien a mí Ferran hay que empezar a machacarlo ahí de 9 para que haga descansar a Lewandowski que por ahí se viene un tal triguinho esa joyita brasileña que se viene por ahí hasta que no llegue hay que estar poniendo Ferran ahí porque no tenemos más 9 no tenemos por la izquierda Kemal 16 añitos se robó sí o sí el corazón de todo el mundo de todos los barcelonistas y del mundo entero en general del fútbol ya fue convocada con su selección española y todo y me parece que me parece que Yamal aparte ilusiona muchísimo y ilusiona cada vez que el muchachito coge la pelota en los pies te juro que ya no extraño ni a Dembélé porque es exactamente lo mismo desequilibrio enganche y esto y lo otro centra bien que sé yo cuando llegue su primer colito recógense para que te haya metido una piel de post y te haya metido una piel de cosas recógense porque cada vez que ese muchachito llega y está en la cancha siempre genera mínimo dos ocasiones mínimo dos ocasiones desde que entre y lo están poniendo a jugar el titular me encanta y ese que lo vayan rotando contra la fiña me parece perfecto esa bandita mía por ahí por la derecha esos extremos derechos me encanta y ahora con cancelo de arriba y con pedre ahí me parece esa banda derecha completa y atrás que era lo más flojo tenía con cancelo me parece que estamos bien entonces mi 11 titular tereste en portería derecha cancelo en el centro pareja de centrales le pongo a Araujo y a Christensen los dos o los dos son suplentes por la izquierda balde por supuesto y el medio campo mío sería depende si quiero defender un poquito más después si quiero atacar un poquito más si quiero defender y mantener el control de Jorge Romeo si no hay el que va es de John Pedri y Gaby son los de adelante en caso que quiera contener lo que ya esté ganando y después saque esos dos para sabe para bajar un poquito para darle control al juego por el Romeo de John y Pedri si no en cambio el Gaby por Gundo y los voy rotando así el medio campo puede variar bastante suplente si o si Fermín adelante acá abajo no pongo a Gaby ni pongo a Torre a ninguno de los dos los dos son como suplentes y a Gaby para mí suplentes de medio campo no de ahí de extremo izquierdo ya se los conté entonces el que va ahí en esta posición de acá abajo de extremo izquierdo es Joao Feli titular Joao Feli yo sé que lo están llevando de poquito a poco porque son sus primeros partidos pero bueno ya titular es hora que ya aquí por supuesto Lewandowski y aquí va a Yamal ok el Lamín Yamal es el que va aquí y suplente Rafiño cualquiera de los dos que empiece me da lo mismo igual pero mi titular ahí es Yamal así queda mi once del Barcelona y si ponen eso sí y si el Xavi se deja de invento y se deja de estar inventando rotación y tanta mienta que hace por gusto sobre todo con esta de Gaby acá abajo y todos los inventos que me hace de poner a Cundé aquí y no sé qué para resolver o no yo no sé pero le ha salido bastante mal mis amigos que digan lo que quieran me han criticado en cosas de que no que Gaby qué bueno que juega ahí y no sé qué bueno para mí fatal y mírenlo en el partido ahora qué pasó así es mi gente que quiere que les digan y la llegada de estos dos a mi Barcelona me parece muy bien porque me parece que era exactamente lo que necesitábamos esos dos uno que me cubriera ahí el súper bachezón son son que tenemos ahí en defensa por la derecha porque se fue ese niño de ese bueno con mi cancelo ok espero que cumpla las expectativas de ahí y me parece que sí porque tiene tiene mucho más juego mucho más defensa que es lo que nos hace falta y otro que tiene muchísimo fútbol que es Joao Feli o sea que se vinieron los dos Joao los dos Joao para mi Barcelona y me parece que son buenas compritas muy buenas compritas los dos mi opinión sobre el Barcelona está jugando muy mal y ya le digo y repito y no es madraca mía es por la alineación Gaby no va ahí eso es lo primero y lo segundo todos los inventos que está haciendo todas las ventas que se hicieron por gusto todo 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 conlleva a que el Barça esté jugando como está jugando no sé si nos hicimos una visita por acá venga el Barcelona embarcado para esta liga o que el actual campeón llegará o no llegará hablemos de los grupos de Champions después de otro día me voy a hablar de todo eso cuando empieza el primer partido de Champions bueno ahora sí tocó un grupito hace Chile para Barcelona para Madrid es normal siempre toca aún así pero me parece que si el Barça no pasa este año no pasamos de fase de grupo Chavo y todo el mundo se lo mete a un sexto y se van para una isla desierta que no hablen más de fútbol en toda su vida cierro con lo de Fatiño y con esto me despido ok a ver puede que saca bien puede que ya recupera mucha gente dice que es verdad que su lesión es crónica y que por eso ok lástima lástima porque el muchachito era nuestra esperanza lo mismo que es llamar ahora para nosotros es una ilusión lo era Fati en su momento se lastimó se nos jodió la ilusión volvió le estaban dando por el juego pero Chavi no le daba no confía en él y no lo ve como que es verdad que bajó mucho porque juega con cuidado no es lo mismo venir de dos operaciones de rodilla que no haberse lastimado en fin Fati me encanta siempre me ha gustado y no me gustó absolutamente nada que se fuera del club ok no me gustó para absolutamente nada gracias a Dios fue en calidad de cedido nada gente está jugando gente está formando su corte y yo me despido por acá por acá Randiño 12 y dando su opinión sobre lo que pasó en el partido de hoy sobre lo que está pasando en la liga jornada 4 y en que el Barça tiene que mejorar si o si si no no las vamos a ver negras me parece que lo de la Champions vamos a estar bien pero cuando mi Barcelona juegue bien ya les dije con el 11 titular que yo les dije me parece que podemos lograr grandes cosas me gusta mi Barça me gusta el equipo pero tenemos que ponernos las pilas ok dale Chaveca y a la vuelta Picadel visca Barça visca Barça